Hola amigos del sector de Guamaní, quiero presentar mis saludos, soy Sixto Bisuete, ex entrenador de la Selección Nacional, invitarles a participar en la Escuela de Fútbol de Independiente del Valle de Matilde Álvarez y pienso que van a estar bien guiados por el profe, el profe Marco Caiza. Saludarles, mandarles un gran abrazo y muchos éxitos en este año. Gracias por ver el video.